¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Mario y Luigi y las Peripecias de Bowsie y vamos a ver. Aquí básicamente necesito mucha aviación. Necesito mucha aviación, así que voy a tener un poquito de aviación a vosotros fuera. No, era ordenar por Thunder y Shadow, así igualmente. ¿Y qué más había? ¿Y qué más había? Voy a poner alguna... Vamos, a ver, el problema es que, a ver, tengo para la infantería. Para aviación. Bien. Bien. Para artillería. Bien. 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 Solo da 30, ¿no? Este, pues, a este, que está a punto de subir. Y velocidad. Y los polvos. Para el chiquitín. Vale, venga, vamos a intentar. ¡Bombas! Amigo. No parece. Uy, no, no son nada amistosos. Parece que tienen la desglobusina esa venenosa, nada. ¡No, la hora! Adelante, sepazesbío. Destrocen el reino champiñón. Esos gumbas me recuerdan a muerto. Ni siquiera hablan, están ahí como muy bien. ¡E este viejo! Esta es el grado. Que no sea una mala leche, parece. Hostia, hostia, hostia Que me revientan Me reventaron Pero de una, eh Hostia Voy a intentar empezar con un discurso Porque vamos, así veo reventarme de una manera muy bestia Hostia, hostia No, no, soy mortisimo a mi me parece Si, pero igualmente que no Que me parece a mi que la nai La verdad que no hay manera, eh y en este, se va a tener que levele al muro. ahi me cargó bastante, pero antes de esa, está la cosa delicada. a y 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 una hostia una hostia de ventaja y 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 ahí pide refuerzo y 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